Dice, cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz Amén, pues vamos a iniciar, estamos en la serie Construyendo lo Invisible, va a ser enero y febrero y vamos a seguir con la misma serie, con el mismo contexto y con lo mismo que han estado hablando nuestros antecesores que han estado aquí predicando la Palabra de Dios, amén ¿Quién dice amén? Hoy voy a hablar formando el futuro y es importante que nos conectemos con la prédica antes de iniciar Colosenses 1.16, bonita, por favor y te explico yo te pregunto, ¿se puede formar el futuro? Muchas veces, directa o indirectamente, formamos el futuro yo te preguntaría, ¿por qué llevas a tu hijo al kinder? ya va en la primaria, está bien pues en la primaria, ya va en la secundaria, está bien pues en la secundaria porque tú quieres lo mejor para ellos y estás formando su futuro y tratas de invertir en ellos pues Dios es lo mismo, Dios trata de invertir en cada uno de nosotros la diferencia es que nosotros en lo físico pero Él en lo espiritual Él quiere lo mejor para nosotros y dice la Palabra de Dios, escucha Colosenses 1.16, bonita, por favor escucha porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra y que más bonita visibles e invisibles dice que en Él, en Cristo fueron creadas todas las cosas, todo ya está creado lo que vemos y lo que no vemos, lo que está aquí en la tierra y lo que está en los cielos lo visible y lo invisible y el gran problema es que no sabemos cómo construir en lo invisible va relacionado el tema de hoy, formando el futuro con la construcción ¿por qué con la construcción? porque muchas veces nosotros queremos construir, es más tú normalmente compras una casa o normalmente rentas una casa y llegas a la casa y la ves bonita pero estás viendo solamente su exterior y muchas veces queremos construir de la misma manera queremos los accesorios, queremos unos buenos sillones, un buen carro afuera, un buen techito unos buenos aires acondicionados el otro día me llega mi hija y me dice papá el vecino tiene aire acondicionado le dije yo ¿hace un chiste? ah bueno y vemos solamente los accesorios pero si nos fuéramos a la construcción supiéramos o entendiéramos de qué se trata de construcción otra vez por acá y escúchame muchas veces solamente estamos viendo los accesorios porque es lo que vemos físicamente pero tenemos que aprender primeramente a formar el futuro sabiendo cómo voy a construir otra vez voy a formar el futuro sabiendo cómo voy a construir no se trata de ir a ver la película volviendo al futuro no se trata de ir al futuro y luego regresar y decir ya tengo la solución a todos los problemas aquí está el almanaque con todos los resultados a veces chivas tiene que perder pero está formando su futuro perdiéndose aprende hay humildad en el equipo hay humildad no, no es buen ejemplo pero bueno para los chivistas sí ahora escúchame escúchame yo llego y quiero construir y para poder construir estamos hablando de construcción no de cosas ya hechas estamos hablando de construcción y si voy a construir qué es lo primero que tengo que fijar qué es lo primero que tengo que ver otra vez los cimientos ¿por qué? porque dice la palabra de Dios en el libro de Mateos bonita 7 Mateos 7 bonita por favor por favor y dice porque así dice escucha está escrito ahorita lo van a ver la palabra de Dios escucha los dos cimientos y dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca ¿qué? le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca entonces ¿dónde tengo que edificar? ¿cómo tengo que edificar? ¿qué es lo primero que tengo que edificar? físicamente se llaman cimientos pero espiritualmente ¿dónde tengo que edificar? no tengo que irme primero a los accesorios no tengo que ir primero al carro primero a la casa primero al techo primero a las ventanas no primero tengo que construir hacia abajo porque en la forma que yo construyo hacia abajo otra vez en la forma que yo construyo hacia abajo mi relación con Dios en la forma que yo establezca el fundamento entonces dice la palabra de Dios que todos los accesorios van a llegar entonces dice la palabra de Dios que todos los accesorios van a llegar escucha poquito bonita salmos amor por favor salmos 37 4 y dice deleítate a sí mismo Jehová otra vez deleítate a sí mismo Jehová otra vez deleítate en Jehová y que sigue diciendo y él te concederá las peticiones de tu corazón escúchame hay una secuencia no te dice te voy a conceder los anhelos de tu corazón los anhelos de tu corazón es una consecuencia el viajar es una consecuencia la prosperidad es una consecuencia la restauración familiar es una consecuencia todo es una consecuencia no es mala la consecuencia siempre y cuando establezcas bien los fundamentos no es malo porque también te puedo confundir con la prosperidad es importante primeramente establecer esa intimidad regresar otra vez a los principios justicia y amor era conocido por los abrazos por el amor la gente decía wow necesitamos volver a regresar hemos crecido y hemos crecido y de repente ya no hay capacidad para muchas cosas pero aún así tenemos que ver los mecanismos para volver a regresar otra vez a los cimientos ¿a dónde? al libro de los hechos a cómo se expandía a que las casas de amor sean esos conectes con toda la gente volvernos a relacionar y si hay necesidad de perdonar tenemos que perdonar pero tenemos que seguir cimentando cimentando sobre qué dice la palabra de Dios escucha bonita por favor otra vez dice ¿cómo dice? 37 4 y dice ¿deleítate qué? en Jehová ¿deleítate en el Señor? ¿y qué sigue diciendo? y Él te concederá las peticiones de tu corazón vamos bonita el Evangelio de Juan 15, 7 y dice y sigue diciendo Dios nos sigue hablando y dice la palabra de Dios ahorita vas a comprender vamos iniciando y dice bonita si permaneces en mí otra vez ¿cómo? si permaneces deleítate en el Señor y sigue diciendo si permaneces en mí mis palabras permanecen en ustedes deleítate en el Señor pidan todo lo que quieran y se los daré entonces te concederé las peticiones de tu corazón dice que mi palabra mi mensaje esté siempre en tu corazón ¿por qué en tu corazón? ¿por qué en tu corazón? porque dele mano a la vida dice Romanos 10, 10 no vayas para allá porque con el corazón ¿qué? porque con el corazón ¿qué? pero con la boca se confiesa que lo que estoy confesando lo que yo estoy creyendo lo que está escrito lo que está escrito y dice que cuando establecemos una buena construcción entonces vendrán situaciones y nada me va a mover porque mi relación con Dios está perfecta entonces vendrán situaciones y mi relación con Dios está tan estrecha que entonces vendrán tempestades y no va a pasar nada porque estoy sobre la roca tengo que estar poniendo mis ojos en el futuro para estar formando el futuro mi futuro tiene que cambiar mi presente no se ha comprendido no te preocupes mi futuro tiene que cambiar a mi presente cuando tú puedes ver el futuro entonces empiezas a trabajar en el presente dice la palabra de Dios que la fe sin obras no sirve para nada la fe se tiene que accionar ya no es solamente la oración ahora es la oración no se ha escuchado bien no te preocupes oro y actúo oro y actúo dice la palabra está escrito que habla de diligencia tengo que estar orando y actuando ahí anda un chamuco como se llama ese chamuco famoso que no te deja levantarte en las mañanas sabanás es muy famoso tengan cuidado con él el sabanás se necesita disciplina dormir temprano para poderme levantar temprano y llegar a tiempo los servicios inician a las 11 no a las 12 yo siempre llegaba después de la la ofrenda no la vamos a cambiar va a ser a esa hora puedo hacer estrategia de hacerla al final ya que está en toritos pero no es disciplina y es honor al pastor no a Dios es a Dios y tenemos que disciplinarnos la próxima semana voy a entrar en disciplina vamos a hablar porque porque este es el año de la disciplina si realmente queremos impactar Vallarta tenemos que ser disciplinados todos y escúchame sé que te pregunto a ti digo sé que te predico a ti pero me estoy predicando más a mí otra vez la medida no eres tú ni soy yo por eso me predico para mí para que también yo aplique lo que estoy hablando no se trata de incongruencia se trata de congruencia de que juntos ganemos Vallarta porque no somos un grupo no nada más somos un equipo somos una familia somos la familia de justicia y amor amén somos familia somos la familia de justicia y amor dice la palabra de Dios el evangelio de Juan 15 7 bonita por favor y dice escucha si permaneces en mí mis palabras permanecen en ustedes pidan todo lo que quieran y les será hecho y dice que aquel que cree aquel que cree la herramienta del cielo que te hace ver el futuro se llama fe oye alguien futurista como que de verdad a veces digo como lo hizo mi mamá para lograr que estuviera aquí yo predicando de seguro vino al año 2020 y hace 10 años regresó y ya sabía ahora entiendo de verdad cuando estaba viendo la prédica dije no esta es mi mamá porque sabía bien tuvo una ¿cómo decirlo? de Dios algo hizo porque se aferró se aferró se aferró anheló anheló y dice ella dijo que todo lo que pidiera con fe se lo concedería ira aquí estamos si permaneces en mí y mis palabras permanecen lo que pidas ¿por qué? porque te tienes que deleitar tenemos que fundamentarnos tenemos que buscar la relación y hoy que bueno que la alabanza estuvo más como más como más para intimidad amén para buscar y ahorita vamos a adorar vamos a adorar desde el corazón porque a Dios le interesa el corazón bonita Mateos ahí 12 por favor Reina Valera 12 34 34 generación de vigor 35 está muy fuerte desde el 35 y dice la palabra de Dios escucha bonita por favor el hombre bueno ¿el qué? el hombre bueno ¿qué hace el hombre bueno? del buen tesoro del corazón ¿por qué? saca buenas cosas porque del corazón emana la vida y donde está tu tesoro ahí está tu corazón no dice donde está tu corazón está tu tesoro no donde está tu tesoro ¿quién es tu tesoro? los bienes ahí va a estar tu corazón es que sin él me muero ahí va a estar tu corazón y te vas a morir es que por ella usted no sabe pastor hace cosas tan bonitas es que sin ese dinero yo me muero ahí está tu corazón yo no anhelo ese carro ahí está tu corazón no es malo lo malo es donde está tu corazón deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón deleítate en Él pon tu confianza en Él y entonces van a venir situaciones y tú vas a estar firme ¿por qué? porque estás inventado en el futuro y tu futuro va a cambiar aquí en el presente no estés no estamos hablando de visiones estamos hablando del futuro y el futuro es importante establecerlo hoy con mi relación con Dios porque estando bien con Dios todos los accesorios van a llegar a tu vida y ahorita vamos a ver algunos salmos todos los accesorios van a llegar a tu vida y sigue diciendo bonita termínalo el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y sigue diciendo el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas Héctor nos explicaba de este versículo que sigue el jueves el viernes en matrimonios más yo les digo que de toda palabra ociosa de toda que de toda palabra ociosa que hablen que es una palabra ociosa que no construye esa no es una palabra ociosa esa no es una palabra ociosa que es una palabra ociosa hay cinco minutos más mañana espérame poquito ya voy no puedo no es para mí no yo no soy para esas cosas ese trabajo es muy grande eso no es para mí ese terreno no lo podemos comprar eso es para mí ya ven que me predico todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo en mi relación y es importante que para poder construir no nada más una casa sino todo un edificio con todos sus accesorios y con sus carros afuera es importante el cimiento porque entre más grande sea un cimiento arquitecto entre más profundo y fuerte sea un cimiento que más alto va a ser el edificio todo tiene que ser hacia abajo para que se vea hacia arriba cuando tú llegas a una casa posiblemente no la veas solamente la estás comprando solamente estás rentando pero hay un cimiento que está soportando todo entonces cuando a ti te vean no van a saber qué es lo que está sucediendo solamente van a ver accesorios pero tú sabes que tu relación con Dios es muy buena pero tú sabes que tu relación con Dios y nada te va a mover nada por tu relación con Dios amén nada te va a mover nada te va a deslumbrar nadie te va a hacer espejitos nadie te va a vender espejitos ahora si este negocio es el bueno nadie vas a saber cuál es tu identidad quién eres y sobre eso te vas a estar moviendo amén el otro día les platicaba que en una conferencia llegó un arquitecto y así con una conferencia les decía miren este es el libro del nuevo del arquitecto Queen McCrane es que acabo de venir a Estados Unidos perdón en español Saturnino Filemón este es el nuevo libro de Filemón es el arquitecto que tiene los nuevos diseños del futuro y les decía confíen él ya tiene mucha experiencia al respecto confíen bonita Marcos 11.22 les decía confíen aquí están los nuevos planos arquitectónicos ahora ya se van a poder hacer y correlacionar entre la computadora y los diseños manuales esta es la nueva técnica lo real y lo místico o lo invisible este es el nuevo libro les decía y cuando Jesús se acercaba a la gente bonita Marcos 11.22 Marcos 11.22 respondiendo Jesús les dijo respondiendo Jesús les dijo igual en una conferencia les dijo el arquitecto les decía tengan confianza él ya tiene experiencia y Jesús les decía bonita por favor tengan fe en Dios este es el no es este libro sino este tengan confianza en Dios tengan fe en Dios tengan fe y les aseguro que todo lo que pidan en oración les será hecho actuándola porque un versículo no habla toda la Biblia hay que poner varios versículos orando y actuando Jesús les decía confíen Jesús les decía confíen confíen en Dios él ya sabe su futuro él ya construyó su futuro ahora te falta a ti poder ver tu futuro donde lo vas a ver en la intimidad está la revelación otra vez por acá en la intimidad está la revelación en la forma que te intimes con él entonces Dios te va a mostrar el futuro no necesitas ser científico para buscar es más no existe son películas de Hollywood no sabían por acá perdón si los desilusioné pero volver al futuro es una película entonces tú tienes que ver tu futuro a partir de tu relación con Dios David veía eso David fue forjado en el presente para que pueda impactar en el futuro David veía su futuro pero sabía que tenía que hacer cambios en el presente bonita primera de Samuel 17 25 les pregunto quién era David antes de llegar a esa batalla quién era David era un pastor de qué de ovejas era un pastor de ovejas y dice la palabra de Dios que ese pastor de jóvenes perdón de ovejas dice que de repente tuvo algunas situaciones llegó a pelear con un oso llegó a pelear con un león y llegó a pelear pero él no andaba diciendo su fundamento solamente le decía los accesorios hasta que llegó un momento que les reveló pero ahorita te explico primera de Samuel 17 bonita 25 y dice porque así dice está escrito escucha y cada uno de los de Israel decía no habéis visto aquel hombre que ha salido él se adelanta para provocar a Israel al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel llega David y escucha dos mensajes el primer mensaje era un bocón que te hablaba de problemas el dólar ya subió la situación el coronavirus el América nomás para para que nomás levantaras atención no, no es cierto ahí lo traía ahí lo traía ahí lo traía amén escucha por un lado David escuchaba la problemática del mundo a través de un problema gigante y le decía son perdedores son fracasados no la van a hacer porque crees que queremos hacer el liderazgo avanza que nos ganamos nosotros nada todo liderazgo nos va a despertar nuestra conciencia vamos a dejar de ser el síndrome del elefante para despertar nuestra forma de pensar oye de verdad no es un reclamo pero el teatro se llena con la gente chistosa que viene y checa lo que cobran y nadie dice nada el mundo nadie dice nada pero los cristianos sí esos son los primeros que hablan porque no honran no honran y necesitamos honrar ese evento ese es un evento tuyo pero ahorita te explico ahí no me quiero desviar pero de repente oye otra información la información del reino porque Dios le había prometido tiempo atrás en el capítulo 16 que él iba a ser rey como iba a ser rey si él era venía del pecado como iba a ser rey si su mamá era la mucama como iba a ser rey si venía de una sirvienta como pero no vio las circunstancias él vio su futuro cambiando el presente y en la primera oportunidad que está escuchando el que le venciere que bonita otra vez el que le venciere al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas ay mi vida va a cambiar y le dará a su hija ay hasta voy a tener ahí en la camita y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel y no voy a pagar impuestos yo ni mi ni mi ni mi ascendencia y sigue diciendo bonita entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo que harán al hombre que venciere a este filisteo entonces dice David que le van a dar al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel y les quita toda la problemática que tienen entonces le dice lo que acaba de escuchar bríncate al 30 bonita por favor y sigue diciendo escucha y apartándose y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron entonces David dijo yo lo puedo vencer y la información ya ves los chismes como llegan esos llegan antes que uno y rápidamente llegó el chisme con el rey le dijeron hay uno que dice que si puede vencer a Goliat y sigue diciendo bonita escucha fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él le hizo venir y sigue diciendo y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud y sigue diciendo David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león le dijo no me subestimes o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba le estaba hablando solamente de los accesorios fuese león entonces el rey vio y dijo wow porque solamente veía los accesorios pero ahorita vas a entender escucha sigue diciendo fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y sigue diciendo y este filisteo incircunciso será como uno de ellos y sigue diciendo porque ha provocado al ejército del Dios viviente entonces le empieza a revelar David su relación con Dios entonces le empieza a revelar el fundamento de David y sigue diciendo añadió David entonces le dijo la revelación escucha Jehová me ha librado de las garras de león pero la neta y de las garras del oso no he sido yo él también la neta ha sido Jehová él me librará de la mano de este filisteo él fue el que derrotó al león él fue el que derrotó al oso y él me librará también de este problema porque estando bien fundamentado en la roca las situaciones no van a prevalecer entonces te vas a enfrentar a cualquier situación y vas a salir victorioso y entonces le vas a decir a la gente no fui yo fue Jehová de los ejércitos fue mi Dios que se levantó delante de mí como bandera fue mi estandarte porque dice la palabra que él irá delante de ti no, no, no no lo estás creyendo irá delante del pastor Fabricio derrotando a mis enemigos es él es él pero es mi confianza en él por eso dice la palabra de Dios no le hace que ya la hayamos leído bonita Salmos 37.4 Salmos 37.4 y 5 y dice la palabra de Dios hijo Héctor 37.4 37.4 y dice la palabra de Dios escucha deleítate deleítate en el Señor escucha deleítate en el Señor y que va a suceder bonita él te concederá y él te va a conceder que las peticiones las peticiones de tu corazón impregna toda tu confianza en él dice Marcos 11.22 yo sé que ya lo leímos ahorita lo vamos a seguir leyendo Marcos 11.22 bonita Marcos 11.22 y dice la palabra de Dios respondiendo Jesús les dijo tened fe en Dios confianza en Dios porque de cierto os digo tengan toda la confianza en Dios porque bonita porque de cierto os digo porque de cierto te estoy diciendo que cualquiera que dijera este monte quítate que cualquiera que le dijera al problema que se llama Goliath un monte es un problema y un monte lo puedes cruzar y lo puedes conquistar y Dios te puso para que lo quites y también lo conquistes Dios lo puso para que lo quites y lo conquistes no te sientas vanidoso es Dios y tampoco te sientas humilde ni peques de humildad es Dios a través de ti eso es lo que tú tienes que comprender es Dios cuando le damos la honra siéntete orgulloso porque de repente la religiosidad te puede hacer pecar de humildad yo Señor yo 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 solo me voy a arrepentir y ahí salen mujeres proféticas hoy voy a cambiar pondré de pie mis maletas hoy voy a ser diferente porque soy mujer y me voy a levantar y le voy a demostrar a todos que soy mujer no es Dios a través de ti es Dios dice si permaneciera en mis palabras todo lo que pidieres orando te lo concederé si permaneciera en mi palabra si hubiera esa intimidad estamos en 15-7 si tú ¿dónde estamos ahorita? Marcos 11-22 ¿podemos ponerle un dedito? Marcos 15-1 perdón Juan 15-1 llegamos al Juan 15-7 pero Juan 15-1 es toda una consecuencia de unidad 1, 2, 3 y 4 y bonita y créeme no es mambo y dice escucha fuerte yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador y sigue diciendo todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y sigue diciendo y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto entonces lo que tenemos que hacer es llevar fruto todo hijo de Dios está llamado a llevar fruto todos estamos llamados a llevar fruto para que alguien tenga lleve frutos se necesita madurez es sinónimo de madurez y para todos es un proceso un proceso pero sigue lo bonita para no interrumpirte ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado ya estás limpio permanezcan en mí y yo en ustedes y sigue diciendo como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco ustedes la única forma que lleves fruto es permaneciendo en él y él en ti y sigue diciendo si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vid ustedes los pampanos y sigue diciendo el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer porque qué separados de mí nada podéis hacer dice la palabra de Dios que las riquezas que vienen de Dios no añaden tristeza no te van a añadir estás pasando una situación intímate no trates de cambiarla intímate en él para que Dios la cambie para que Dios la cambie y mira bonita salmos cuatro siete salmos cuatro siete y mira escucha tú diste alegría a mi corazón y sigue diciendo mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto sigue diciendo en paz me acostaré como en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir dormir es sinónimo de confianza otra vez por acá dormir es sinónimo de confianza estás durmiendo es tu confianza yo desde las diez desapareció el pastor Fabricio pero a las seis de la mañana cinco de la mañana ya estamos despiertitos ya estamos ya vi consuelito y estamos preparados mejor hora para orar mejor hora para intimarnos alcanzamos a llevar a la niña a las siete de la mañana a la universidad bueno a la niñota a la universidad y tenemos tiempo hasta para gimnasio para hacer ejercicio para caminar y no les quiero más ya no puedo platicar perdón hay niños dicen ay como me hacen pensar mal ponte de pie ponte de pie Juan 15.3 es bonita Juan 15.3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanece en mí y yo en ti como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vid ustedes los pampanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer estuvimos en unos viñedos y nos explicaron el proceso de las uvas y vimos unos arbolitos que estaban a los ojos muertos y les va a explicar la pastora Judith a los ojos muertos yo realmente estaba muy emocionada por conocer un viñedo lo que nosotros en la costa conocemos es mar arena y cocos entonces para mí era algo espectacular pero llegué ahí y no había nada eran puras ramitas entre secas parecían secas eran ramitas atoradas en un alambre de púas y aquello era inmenso inmensamente árido y seco a mi ignorancia de acuerdo a la ignorancia porque el padre de mentiras siempre habla ignorancia a nuestra vida lo que yo no sabía es que Dios es el inventor de las estaciones en el invierno la vid duerme la vid duerme y duerme porque porque tiene que tomar la fuerza del frío la fuerza que extrae de las profundidades de la tierra lo que extrae mientras más confiadamente duerme la planta y extrae de las profundidades toma el frío que en la siguiente estación empezará a llenarse de hoja y empezará a llenarse de fruto así es nuestra vida también nosotros a nuestra ignorancia porque este es lo que quita nuestra ignorancia a nuestra ignorancia podríamos pensar árbol que nace torcido nunca va a enderezarse a nuestro a nuestra ignorancia pensamos que esta vida me tocó y así voy a vivir siempre en la ignorancia vivimos evocando las cosas pasadas y no podemos desprendernos de ese pasado queremos estar allá y queremos estar allá y estamos distraídos y deprimidos porque no podemos visualizar lo enorme que viene la enorme abundancia el regalo maravilloso que Dios tiene adelante para nosotros y nos quedamos ahí y morimos a nuestros sueños y morimos a su palabra porque dice la palabra el que permanece en mí dice Dios yo permanezco en él ese es el que va a llevar muy grande fruto ese es el que va a llegar fruto abundante dice dice la palabra de Dios que si tú y yo no somos firmes que si tú y yo no no tenemos la confianza dice en paz me acostaré así mismo dormiré porque solamente tú me haces dormir y vivir confiado en ese dormir dice vivir confiado vivir confiado en él como los pámpanos que aunque no se vea nada aunque no aunque tú no vieras nada eso es un engaño porque lo que se está gestando las mejores cosas en el cuerpo humano se producen mientras tú duermes el ejercicio no se va a ver manifiesto en el momento que estás disciplinándolo el ejercicio se va a ver manifiesto cuando descanses porque el proceso de tonificación muscular va a estar ahí adentro cuando un niño está enfermo está resfriado el doctor te dice que descanse es lo único que lo va a hacer que sus defensas tomen fuerza y combatan la enfermedad en él en Dios en Dios tienes que estar reposado en Dios tiene que estar tu confianza en Dios tienes que poner tu futuro pero lo debes formar con su palabra no te conformes a lo que estés viendo no traigas a memoria las cosas pasadas deja de pensar que lo que está atrás es mejor que lo que Dios tiene adelante para tu vida no te engañes porque veas las ramas secas porque la verdad es esta y Dios dice despampanante fruto cuando oscurece y el miedo crece escucharé tu voz sin bien